Como se puede confirmar, ahora nos encontramos en la plaza de armas de El Verde. Este es una de los... nos encontramos justo en el trayecto a Chalamarca. Acá tenemos para erizar el pabellón nacional. Acá tenemos el nombre de este caserío. El Verde, dice. Su plaza de armas muy bonita, muy grata. Bonitas banquillas para descansar. Tiene su glorieta ahí al fondo. Allí. Acá tenemos a la Catedral de la Fe. Y acá tenemos a la Gerencia Subregional Chota, dice. Gobierno Regional Cajamarca. Santa Cruz, Hualgayoc. Y acá tenemos diferentes tomas al elegir. Y allá tenemos a la Municipalidad de El Verde. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista desde El Verde, deseándoles lo mejor. Bendiciones y abrazos. 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 Gracias.